Dame la oportunidad Dame la mano otra vez Déjame apoyar en ti Abre tu puerta a mi amor Dame la oportunidad De demostrar que te amo Dame la oportunidad Es lo único que te reclamo Dame la mano otra vez Sácame de tanta duda Por favor ayúdame Pues te quiero con locura Por favor ayúdame Pues te quiero con locura Dame la oportunidad Dame la oportunidad Dame la mano otra vez Déjame apoyar en ti Abre tu puerta a mi amor Abre tu puerta a mi amor Y por favor no la cierres Deja que entre en tu calor Porque este amor Porque este amor ya me pierde Dame la mano otra vez Dame la oportunidad Dame la oportunidad Es lo único que te reclamo Déjame apoyar en ti Déjame apoyar en ti Mis pasiones Mis pasiones Mis quimeras Música Y permite a mi amor Que te quiera Que te quiera Y permite a mi amor Que te quiera Que te quiera